hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez estamos con feather and order no enrolls no role por la esta switch chan y no lo voy a hacer porque estoy errando para castoria y lo que se viene en verano estamos aquí para hacer el challenge quest que hace mucho nos hubo una pelea a difícil y bueno este es el equipo que preparé espero que sea bastante bueno para ganar sin gastar cuarzos los sellos de comando son válidos pero ok estamos aquí en la fatal battle aunque hay estas peleas qué buena música ok empezamos mal lo paralizo de una vez me arriesgo con él pero de qué es esto no no le puedo decir el nol phantoms no debería para muy arriesgada no no era era el otro bueno ni modo ya ya pasó tenemos que atacar entonces ok y también vamos a hacerle si así ok 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 si se paralizo se paralizo aunque me gasté mi parálisis no que idiota pero ni modo me faltan 100 el grito ok ahora como le hago aquí no 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 Gracias por ver el video. 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 A ver, veamos qué pasa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, uy, sigo vivo. Tres turnos todavía. Así. Ok, veamos qué... No. No, no. No me ataquen a Q. No me ataquen a Q. no me ataquen a Q me dio el bait que idiota uy Q sigue vivo pero no tengo nada más se acaba en este turno vamos Q vamos Q menos defensa ok 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 y adiós pero ya estoy muerto ok hasta aquí llegué Q no esta combinación es muy buena pero no no puedo hacer nada que quieren que haga aquí no pues y me ataca y se acaba esta dios es Kioto dice es Kimi no Nawa cual Kioto espérate tengo tengo idiotas espérate ya me van a matar igual ¿no? sí ok 100.000 esto no se que aquí vamos a usar sellos de comando sellos de comando para mi son válidos porque ya saben soy man con esto no soy muy pro creen que lo mata de un golpe o debería de cambiar esto es lo que voy a hacer no tú no puedo hacer cambios dos turnos a ver vamos a hacer esto y ahora uno dos tres ok sigamos oh oh ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!